¿Todo? Si todo ¿Qué vas a preparar hoy Pichito? Un plan Un plan, a ver que tal te queda Ahora pon la otra latita A los chefs No bueno, andan hoy muy aplicados con mamá en la cocina A ver Que se me caiga la cascada No, tu puedes, dale, dale Javi Venga, bien Aprende a abrir un huevo, un poquito más fuerte Un poquito más fuerte, dale Yo quiero romper el huevo Un poquito más ¿Puedo romper el huevo? Un poquito más Más, más, más Ahora trata de abrirlo ya Ya te va a ir la cáscara, venga, venga Tú puedes, tú puedes No, no va a pasar nada, ábrele bien Es que se me va a caer la cáscara No, ábrele bien Es que hasta el asiento No, hazle bien Venga Javi ¿Y qué pasa si se me cae toda la cáscara? ¿Así? Ábrele, nada más ábrele No, 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 acá ¿Con esto así? Sí, ábrele ¿Qué quieres que les enseñe ahora? Hoy voy a hacer una pasta ¿De qué? Se llama la pasta brunelo ¿Pasta brunelo? Sí ¿Qué lleva? Es de creta ¿Qué le pusiste? Le pusimos cebolla Ajá Y champiñol Ajá Pero primero le pusimos Mantequilla Entonces ya no va a ser receta tan secreta, ¿o sí? Eh, poquita ¿Poquita? Ajá Vamos a poner esto Vas a poner el queso filadelfia Ajá No se cae ¿Eh? Ya Muy bien ¿Y luego qué sigue? Crema A ver, échale Ajá, la crema ¿Cuál es el secreto ¿Cuál es el secreto que nos vas a guardar de la receta? De la receta Para no tenerla tal cual Para que conserves tu receta secreta No, esta no la veo ¿A eso no lo veo? No Ok, ¿dejo de grabar? Sí Ok ¿Esto sí lo puedo grabar? Sí Ok A ver, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? Eso Listo Ok ¿Y luego ya licuamos? Sí, déjame ¿Y esto va sobre la pasta que ya le hice? No se cae No importa, mi amor Ahora, bueno Ahora vamos a echar lo que yo le coje A ver Muy bien Todo, todo, todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!